Me cuesta vivir sin tu respiración Si no estás conmigo, se me muere el corazón No encuentro sentido, nada tiene explicación Todo es vacío cuando te marchas, amor Quédate conmigo Cuéntale que te amas Como nunca amaste Es junto y aparte Lo que hemos vivido Cuando no estás conmigo Soy tu madrugada Duerme sobre tu almohada Porque nadie es culpable Porque es inmenso y gigante este amor Y mira el reloj Que ha llegado nuestro tiempo Cuidar la batalla Sin temores y sin miedos Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Ay, como nunca amaste Que lo nuestro Es junto y aparte Lo que hemos vivido Cuando no estás conmigo Cuéntale que te amas Soy tu madrugada Cuéntale que te amas Duerme sobre tu almohada Cuéntale que es inmenso Y que nadie es culpable Cuéntale que te amas Que es inmenso y gigante este amor Cuéntale que el mundo se detiene en una mirada Cuéntale que te amas Sí Y tú sabes que llego aquí, mamita A ver, estás daño Ay, ay, ay Qué sweet, qué sweet Yo soy tu madrugada Cuéntale que te amas Duerme sobre tu almohada Cuéntale que te amas Y que nadie es culpable Cuéntale que te amas Que es inmenso y gigante este amor Cuéntale que te amas